Enrique Benítez es un duranguense que proviene de una familia que sabe del esfuerzo, eso le inculcaron de niño. Hoy junto a Claudia, su esposa, les enseñan a sus hijos el esfuerzo y el trabajo diario. Estudió Derecho en la Universidad Juárez, fue un buen alumno y deportista. Desde los 15 años forma parte del PRI y desde ese momento inicia una importante carrera política. Dentro de su vida profesional se ha destacado por estar al frente de puestos con gran contenido social, que le han permitido estar cerca de los jóvenes, de la población más vulnerable, así como desarrollar proyectos con visión y con proyección al futuro. Fue fundador del Movimiento Territorial, director académico del Colegio de Bachilleres, jefe de atención al derecho habiente y comunicación social del Issste, director municipal de desarrollo social, secretario de Contraloría y Modernización Administrativa del Estado y primer secretario de desarrollo social. Como diputado federal y junto a Ismael Hernández de Eras, obtuvieron el mayor presupuesto en la historia de Durango, haciendo realidad grandes obras para los duranguenses como la supercarretera Durango-Mazatlán, el Museo Bebe Leche, nuevas universidades, obras en el Tecnológico de Durango y en la Universidad Juárez, el rescate del Centro Histórico y el nuevo recinto ferial entre muchas más. Hoy un nuevo reto se presenta para Enrique Benítez, llegar al Congreso del Estado de Durango. Un reto que afronta con su experiencia, con su calidez, con sencillez y con mucho corazón. Porque es lo que le nace del corazón, querer a Durango, trabajar por él, luchar por los duranguenses. Él se sabe comprometer. Todos los días lo hace de frente, con cada hombre, mujer y niño con los que estrecha su mano y escuchan sus propuestas. Los resultados hablan más que mil palabras. Enrique Benítez sabe que donde Durango lo necesite, donde tú lo decidas, siempre estará de pie, con fuerza, trabajando por Durango. Enrique Benítez, candidato al cuarto distrito. Partido Revolucionario Institucional.